A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que nos traen? Pues bueno, nosotros estamos aquí el día de hoy para hacer una extensa invitación a todos nuestros radioescuchas, a que asistan al primer Congreso Nacional de Química que es organizado por la Universidad Popular de la Chuantalpa y donde también participan la Universidad Internacional... Valle de México. Valle de México, perdón. Y el objetivo de este gran Congreso Nacional es ofrecer a todos nuestros estudiantes de la región y de nuestra universidad a acercarlos también a que conozcan cuáles son todas las líneas de investigación y trabajo que pueden realizar después de terminar una carrera universitaria, no nada más aquellas que son principalmente comerciales. Hay ambientes de investigación dedicados puramente a la investigación básica, a la nanotecnología y nosotros queremos que ellos se acerquen, que se empapen, conozcan a los investigadores y que sepan que puede haber vínculos de investigación con todos ellos para poder hacer estancias de un mes, de tres meses. ¿Ustedes son químicos de profesión? Sí, así es, somos químicos. Y es nacional el Congreso. Es nacional. De tal manera que viene gente de todas partes. Así es. Esperamos que venga gente de todos lados, sí, con sus trabajos de investigación, que vengan a exponerlos, que vengan a decirnos, nosotros estamos haciendo esto, estamos empujando en el mundo, en esta área o en esta otra. ¿Tienen conferencistas, talleristas? Así es. Tenemos 33 ponentes confirmados, todos ellos de talla nacional e internacional. Nos acompañan varios ponentes locales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y también de la Universidad Popular de la Chontalpa, así como colaboración en la UVM. Las líneas de investigación son diversas, tecnología alimentaria, productos naturales, nanotecnología, farmacia, química básica, química ambiental. Es todos, toda la esfera de la química, esperamos que estén. ¿Y quién puede participar, cualquiera o dirigido en particular a estudiantes de química? A ver, cuéntenme. Todo aquel que tenga en su quehacer diario algo relacionado con la química. No importa que sean primero, segundo o tercer grado. O sea, que se dediquen puramente a ella. Incluso tenemos actividades para aquellos que hacen investigación en farmacia, para que vengan y se acerquen con sus trabajos y conozcan los trabajos que se están haciendo. Química básica, que es aquel tipo de investigación en la cual se hace un nuevo conocimiento y tiene una aplicación en el cuidado de la salud. Ya que tenemos nuestro eslogan que es el siglo XXI y los retos de la química en el cuidado de la salud. Entonces, cualquier actividad que esté orientada en ello puede participar aquí. ¿Hay un costo? Así es. El costo es único cuota para estudiantes 600 pesos y profesionistas 800 pesos. Las personas interesadas pueden consultarlo en la página www.cnq.upche.mx. En la página de la universidad pueden encontrar los datos. Las formas de participar son presentaciones orales, presentaciones en carteles, tanto de estudiantes como profesionistas, y pues las sesiones plenarias, que es la presentación de los ponentes. ¿Qué días será? Bueno, los días son 23, 24 y 25 de noviembre, el hotel... De un mes prácticamente. De un mes, un mes, en el Hotel Tabasco Inn. Ok. Aquí estaremos en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Y, este, ¿dónde se pueden inscribir las personas que así gusten hacerlo ya con tiempo? La inscripción la pueden hacer, hay que hacer un registro en la página de la universidad, en el www.cnq.upche.mx, hacen su registro, luego su forma de pago, y nosotros recibimos la información, si van a participar en cartel, hacemos la revisión del resumen correspondiente, y si van a participar solamente como oyentes, entonces se les da el acceso. ¿Y la sede es la misma universidad? Vamos a tener actividades en la universidad el día 22 y 23 de noviembre, que es lo que nosotros llamamos cursos y talleres pre-congreso. Sí. Y el día 24 y 25 serán las ponencias de nuestros invitados, aquí en la ciudad de Villahermosa. 22 y 23 serán las actividades en la ciudad de Cárdenas, en las instalaciones de la UPC. Y 24 y 25 a Villahermosa. ¿En qué parte aquí en Villahermosa? En el Hotel Tabasco Inn. En el Tabasco Inn. Será la sede principal, sí. Muy bien. Pues ojalá haya mucha suerte, digo mucho éxito, yo les deseo suerte, ¿verdad? Y además les agradezco que hoy nos hayan venido a visitar, ¿algo que agregar? Nada, haciendo comentar a lo que dijiste, tenemos ya invitados confirmados de Veracruz, tenemos de Mérida, tenemos confirmados de la UNAM. De la UNAM. Entonces, vamos a tener un evento muy bonito y bastante académico. Muy bien, pues hay que meterle muchas ganas, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a usted por recibirnos. Que les vaya muy bien. Nosotros continuamos aquí en Telereportaje. Necesito un despacho de abogados de confianza, despacho jurídico Estrada Guzmán y socios la brindan. Cuentan con un grupo de...